Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal Y el día de hoy voy a estar haciendo outfits que me voy a poner el día de hoy Así que vamos a comenzar con la ropa que me voy a poner porque yo no sé ni qué ropa tengo para ponerlo Así es, no sé ni qué ropa me voy a poner Así que, elijo, voy a elegir qué ropa en ese ropero Me fijo y vamos a comenzar Bueno chicos, ya elegí una prenda, una, pero miren, se lo voy a mostrar más el lejito Tengo este vasquero Y tiene como unos cierres Estoy en mi cama Tiene como unos cierres Y la verdad me gusta demasiado, pero es de tiro alto y a menos me gusta usar tiro alto Pero no importa porque eso me lo doblo Y listo Bueno, voy a buscar una remera A ver, a ver Con una remera Con una remera Encontré Encontré esta remera Vean, 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 qué linda, gachado Qué bonita Bueno Esta es, no sé si me escuchan porque hablo bajo, no sé por qué Pero, vean, esta, tengo cosas que tienen unas cositas ahí, no sé, flora no sé Y es abierta Y es abierta, vean, en los brazos es abierta Así que esta me puede servir Vean 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 Así acá y después se nos muestra Ahí están ¿Cómo me pueden servir eso en los zapatos? Quizás este lo vamos a ver. Otro. Encontré este. Tengo uno rosa. ¿Cómo rosa? Es un rosado y a mí me encanta. Me fascina, pero no lo uso. No sé por qué. Vean, tienen como este. ¡Qué divino! Vean. Así que este. ¿Qué? Me llamaron. Pero no importa. Este. 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 Y una. El día. Sí. Esto. Con esta remera Esta, vean que bien va Es rosa con rosa Y me puede servir lo más bien Y otro que tengo Que puede ser este rosado Que lo ha quedado rosado Para que se den cuenta Este No sé si lo se van a ver Este Con esta remera Esta rosada Con estos Rosados Y sí, ya boté Ya boté, ya boté Pero me voy a fijar si me quedan algunos A ver, hace Esta tengo una calza Que la uso No todavía Obvio, pero cada tanto la uso Ya se tiró al tono Pero a ningún punto Vean A ver, hace una sola más También puede ir Con esta remera rosa Para que los niños No sé cómo le dicen Chomba o remera Con el punto Así Más fijado Andar O puede ir con esta O puede ir con esta Esta remera que es verde Y es una princesa Lo sé Lo sé Uso Uso Cosas De Arre Pero mayormente Ehm Uso cosas como esta Que no sé por qué Pero no sé por qué me regalan De princesas No entiendo Pero bueno Hay que usarla Porque es una ropa Que la regalan Para Usar Y bueno Acá tenemos los Aufis Ya se los Listo Se los voy a mostrar Los Aufis Bueno Esperen que lo arreglo Esperen que lo arreglo Y ahorita volvemos Y bueno chicos Ya terminé Así que me voy a cambiar Y listo Nos vemos en un próximo video Bye Chau